Cuando miro al cielo, de alguna manera siento que el Padre me sobreestimó, mas en la tierra, aun antes de nacer ya el mundo me desestimó, pues soy portador de una maldición, maldición que había traído mi generación desde la lejana África. Arrancados de casa, despertamos en América, allí los dolores se volvieron parte de nosotros, los lácteos se fusionaron con nuestra piel, sin propósito, sin esperanza, clamamos al Dios de los desesperanzados, sin encontrar respuesta, pues de alguna manera era nuestro castigo por portar la piel oscura, y la misma era mi maldición en el América de Bendición. Reflexionaba todas esas cosas, mientras caminaba cerca del tren vía, a la vez que una hermosa niña blanca veía, llena de vida, en medio del desespero de su búsqueda, presté mi ayuda, diciéndole al oficial que le había visto pasar en las vías del tren, sin saber, con ese comentario, había dictado mi final ver, pues me arrancarían de la armonía de mi casa diez más tardes. En un abrir y cerrar de ojos, se asomaba frente a mí unas regas enormes. A mis catorce años fui llevado a juicio, frente a los jurados llenos de prejuicio, mi mente daba vueltas, pues era acusado de matar a una niña, sin testigos, sin pruebas, ¿cuál era su fundamento para culparme? Pues desafortunadamente supe que con ser negro era evidencia suficiente. 83 días después me veía caminando hacia un cuarto oscuro, mientras mis sueños pasaban por mi mente. Quería ser diferente, traerle un mensaje al mundo, de que mi oscura piel podría brillar en la más intensa oscuridad. En mí de la turbulencia quería correr, y a mis hermanos con valor sublime socorrer, demostrar que los negros somos seres humanos, voltadores de conciencia, de los cuales carecen los inhumanos. Pero mis sueños decayeron, cuando alcé mis ojos, y vislumbré aquella silla eléctrica, conducido como oveja al matadero, mi frágil cuerpo vibró, sacudiéndome hasta el punto de caerse en mi libro, pues en mi mano estaba el libro de la vida, mientras me acercaba a la muerte. Lloraba a terror, sentado en aquella silla, y ahí sentí todo el horror, amarrado a mi destino. Supe que de algún modo, mi condenación de muchos sería la salvación. Mientras la corriente recorría mi frágil cuerpo, entendí que esto repercutiría en el futuro. Se acorderán de mi muerte, pensaba, mientras su conciencia los consume. Ya no podía respirar, con la electricidad quemaba hasta mi respiración, mientras siento como que la vida a cada segundo se me va, hasta que mis ojos se apaguen lentamente. Y ahora todo está oscuro, todo está oscuro, como el color de mi piel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!